Les quiero compartir una opinión personal con derecho de réplica para quien se sienta agraviado. Señores políticos, no sean imprudentes. Hoy los volvemos a ver en las calles recorriendo las zonas de mayor pobreza para seguir engañando con sus promesas y obtener lo único que les interesa de la gente, el voto. Señores aspirantes a diputados y alcaldes, prediquen con el ejemplo de quedarse en casa si durante el 2020, en medio de la peor crisis económica que causó una avalancha de despidos y cierres masivos de empresas no se les vio en las colonias y fraccionamientos para apoyar, tengan un poco de sensibilidad social y no se burlen de las necesidades provocadas por esta pandemia. Hoy los quiero invitar a no convertir al coronavirus en un arma política. Estamos viviendo momentos en los que debemos concentrarnos en una lucha contra un virus y no para ganar puntos políticos a costa de la tragedia. Hoy me quiero dirigir directamente a ustedes, señores políticos. No se debe de utilizar al COVID para ganar puntos o simpatizantes. No hay necesidad, hay muchas otras formas de probarse a sí mismos. Y ese seguramente es el problema para ustedes, que lo único que saben hacer es aprovecharse de las necesidades de la gente.